Sí, hoy muy tempranamente ya todo, digamos, como frente gremial, se largó, se notificó, se comunicó lo que se decidió, ¿no es cierto? Que es el paro para el 5 de abril. No solamente como frente gremial, sino, digamos, todo un frente de sindicatos de estatales, de gremios estatales. Esto tiene que ver con que, digo, ha habido reuniones y hasta aquí los ofrecimientos que ha realizado el gobierno provincial no ha sido del agrado para los gremios. No es si gusta o no gusta, es si corresponde o no corresponde de acuerdo a la realidad económica que se está viviendo. En general también podemos decir que los gremios estatales de la provincia de Buenos Aires han rechazado las paritarias, ¿no es cierto?, el ofrecimiento que se ha hecho de parte del gobierno. Que podemos reiterar que realmente no han sido negociaciones paritarias, sino una imposición en cuanto al porcentaje y no moverse del techo del 15%. Y lo que se está justamente reclamando es que se cumpla con la ley de paritarias, que sean sin techos libres, ¿no es cierto?, paritarias libres y de negociación, que sea realmente una negociación. Lo que hoy está sucediendo en La Plata, con la movilización y la carpa que se instala, creo que tendría que estar movilizando al gobierno, no solamente provincial, sino también nacional, ¿no es cierto? En la provincia de Buenos Aires hay un recorte, un ajuste feroz hacia la educación. Tenemos muchos frentes que ha alargado la dirección de escuela, el gobierno de María Eugenia Vidal, para educación, ¿no es cierto?, estamos muy preocupados por lo que es educación especial, educación de adultos, el bachillerato de adultos, el traspaso de los centros de formación profesional al Ministerio de Trabajo, que para quienes estamos trabajando en estos lugares, es una incertidumbre porque no hay precisiones al respecto, ¿no es cierto? Hoy hay distritos que están trabajando con aperturas de primeros años y otros que realmente, como en el caso de Mercedes, estamos todavía en una nebulosa, qué es lo que va a pasar, ¿no es cierto?, qué es lo que va a pasar, no solamente con el traspaso de los centros de formación, sino también con el traspaso de adultos a CENS, ¿no?, y las condiciones laborales en que se encuentran estos docentes.